Chef Brocoli Tzi Ya aprendimos muchísimo con la doctora Lechuga. Nos enseñó qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. Y ella le va a llevar los ingredientes al chef Brocoli Tzi, que nos va a ayudar a cocinar. Estos dos personajes son importantes para nuestra sociedad. Sí, porque nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes. Nos enseñan a comer. Que no podemos comer mucho, pero tampoco podemos comer muy poco. Todo depende de nuestra edad. ¿Y qué alimentos debemos consumir más? Si queremos estar fuertes y tener un músculo grande, debemos de comer muchas, muchas proteínas para que ese músculo crezca y nos hagamos cada vez más fuertes. También es importante consumir. Verduras, frutas, cereales y lácteos. Algunos en menor cantidad que otros, al igual que la carne. Por ahí luego me dicen que no quieren comer más que pollito. También podemos comer carne roja, pero en poca cantidad. Todo eso nuestro cuerpo lo absorbe y nos hace estar grandes, fuertes y sano. Eso nos enseñó la doctora Lechuga. Ahora vamos con el chef Brocolitsi. Vamos a conocerlo. Acompáñenme. Oja, oja. Yo soy el chef Brocolitsi. Y hoy vamos a cojinar. Yo soy amigo de su maestra Efe. Hoy vamos a preparar dos recetas. Una receta salada y una receta dulce con alimentos saludables. Primero necesitamos un pepigno, limoncito, salecita, chilito en polvo y si quieren chilito en salsa. Muy bien. Primero, tenemos que tener nuestras manos bien, bien limpias. Recuerden. Tallar y tallar. Las uñas, los deditos y todo. El pepino debe de estar limpio y lavadito. Vamos a ocupar un cuchillo filoso y un pelador. Para estos instrumentos pueden pedirle ayuda a mamá o a papá o a algún adulto. Primero, vamos a quitar las hojillas del pepino. El pepino se puede comer con cascada. Así. O sin cascada. Nosotros lo vamos a pelar. La, la, la. 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 Ay, por allí se escucha un perro ladrar. La, la, la. Ese perro quiere cocinar. La, la, la. ¿Ya lo llego, una, perrito? Ha de ser mi perro el gordo. Muy bien. Ya quedó peladito. Listo. Esto se lo pueden dar algún animalito de su casa si tienen conejitos, ratoncitos u otros animales. Vamos a picar con cuidado. Se agarra el cuchillo del mango y colocamos nuestro dedo que indica sobre. Con cuidado agarramos el pepino y picamos, cortamos, haciendo círculitos. Ya me dicen que ustedes ya saben que es un círculito. Vamos a hacer unos grandes chefs. El pepino es saludable. Nos ayuda a crecer y estar fuertes y sanos. Ya que esté picado, lo echamos en un platito. Charán. 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 Ahora vamos a ocupar el limón. El limón lo vamos a partir en cuatro. Yo aquí ya tengo uno para no desperdiciarlo, lo vamos a ocupar. Ahora sí, podemos ocupar con un exprimidor o con nuestra fuerza bruta. Exprimimos. Para que salga el juguito. Y a boca le echamos salecita y chiquito piquito. ¿Alguien quiere mis pepinos? No creo que nadie, estamos solos. Sí. Ah, sí, tenemos a una. Que pase, que pase. Señora, ¿quiere usted pepino con pancita o con con chilito? Con chilito, por favor. Muy bien, señora. Salga la cámara, sacude. Hola. Muy bien, señora. Aquí tenemos preparado una ensalada de un cóctel de pepino. Bueno, pueden ocupar jícama también. Y esta es una comida saludable. Para usted, señora. Gracias. Adiós. Adiós. Muy bien, ya preparamos nuestra primer receta. Esta basuga, que es orgánica porque se puede, se echa a perder. Esta la podemos echar en un recipiente aparte o dárselos a los animalitos de nuestra casa. Yo aquí tengo unos gatoncitos. Se los vamos a dar a los gatoncitos. Así que, vamos a dejarlo de este lado. Ahoga. Ya me quitamos las cosas. Preparemos la segunda receta. Esta receta es dulce. Y vamos a ocupar, mmm, crema, azúcar, un platanito, que nos hace estar grandes y fuertes. Un platito. Y tenemos un ingrediente especial. Chochitos. Estos chochitos hay que comerlos poquitos para que no nos haga daño. Recuerden, yo soy su chef Broccoli. Listo. Ahora, con otro cuchillo, vamos a picar nuestro plátano. Primero, lo pelamos. Hasta abajo. ¡Galmón! Le quitamos las tibitas. Esta bajura va con la otra basura orgánica. Siempre hay que separar la basura para ayudar al medio ambiente. Ahora, vamos a picando nuestro plátano. Lo podemos hacer en cuadritos o en circulitos. Yo lo voy a hacer en circulitos. ¡Shalalón! ¡Listo! Y lo echamos en nuestro plátano. Listo, listo. Y listo. Ya tenemos nuestros platanitos picaditos. Ahora, le vamos a echar salatitas cremas. Con nuestra cucharita. Revolvemos. Y echamos. Otro poquito. Y otro poquito. Al final, vamos a poner un poquito de azúcar. Poquito, porque si no, nos ponemos todos alocaditos. El azúcar debe comerse poquito. Ya que ya hemos echado el azúcar. Revolvemos. Y ahora sí. Vamos a echar nuestro ingrediente especial. Y mágico. Lo ponemos en la manita. Un poquito, nada más. Y lo tiramos como si fueran pocos mágicos. ¡Yummy, yummy, yummy, yummy! ¡Muy bien! Ya tenemos nuestra receta dulce. Los plátanos con crema, chuchitos. ¡Ay, quieres plátanos con crema! ¡Yo! ¡Ahí viene un señor! ¡Yo quiero! ¡Muy bien! Esta es una receta saludable. Ahí tiene, señor. Váyanse a comer poquito. Porque si no, nos ponemos alocaditos. Y esta fue la cocina del Chef Broccoli. Recuerden, soy amigo de su maestra Eve. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Continuará.